¿Te gustan las recetas a base de pescado? Aportan gran cantidad de vitaminas y proteínas al organismo. Además, ofrecen gran diversidad de opciones de recetas para elaborar. En esta ocasión, te proponemos el bacalao como ingrediente principal para cocinar esta receta tradicional de bacalao a la vizcaína. Apunta los ingredientes y el paso a paso y no pierdas detalle. Tienes la receta completa haciendo clic en el enlace. ¡Disfrútala! ¡Suscríbete al canal!